Quienes estudiamos comunicaciones tenemos a nuestra disposición diferentes espacios para la realización de prácticas. Uno de ellos es el laboratorio de televisión, que cuenta con equipo digital para que realicemos producciones audiovisuales. Tenemos también centros de práctica para las áreas de fotografía publicitaria, redacción y radio, incluyendo una emisora la cual mantenemos al aire y funciona como Radio Escuela.